Muy buenos días a todas y a todos. Les voy a compartir el cuaderno de trabajo de la materia de Historia II de mi alumno Efraín Mateos Villa del segundo A. Esta es la portada del tercer trimestre y aquí mi estudiante ilustró con estas imágenes. Este es su separador, este que estoy moviendo en estos momentos. Es el separador del cuaderno de mi alumno y me llama la atención la forma creativa en la que elaboro este material. Igualmente se los comparto para que lo tomemos en cuenta, tanto maestros que me hacen el favor de ver estos videos, como alumnos que observan los cuadernos de trabajo. Uno de los primeros trabajos del tercer trimestre fue investigar acerca de la vida y obra de Ricardo Flores Magón. Igualmente investigamos acerca de uno de los principales protagonistas del siglo XIX, de Antonio López de Santa Ana, un presidente que ocupó el alto cargo de la República en once ocasiones y que lo mismo era liberal que conservador o monarquista. Entonces este político fue protagonista de la primera mitad del siglo XIX y alguna vez un escritor lo llamó el seductor de la patria. Aquí mi alumno dibujó y coloreó a Antonio López de Santa Ana, quien terminó su actividad política, su participación, haciéndose llamar su Alteza Serenísima, hasta que la revolución de Ayutla lo derrocó y dio paso a otra etapa histórica de nuestro país. Y precisamente en los siguientes días estudiamos el plan de Ayutla, un documento y un plan de acción que convocó a levantarse en armas en contra del dictador Antonio López de Santa Ana. Ya corría el año de 1853, 1855, y pues se convocó a su derrocamiento para dar paso a un grupo de liberales que realizaron una actuación muy interesante en la historia de nuestro país. Se le solicitó una imagen que diera cuenta de esta transición de un México decimonónico que transitaba hacia otros escenarios y mi alumno dibujó y coloreó esta imagen en donde la transformación simbólica indica también los cambios que estaba sufriendo México en este entonces. A través de este esquema estudiamos a los integrantes destacados del Congreso Constituyente de 1856-1857 entre los que se encontraban Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, Vicente Riva Palacio, José María Iglesias, entre otros. Asimismo estudiamos las leyes de reforma, la llamada Ley Juárez de 1855, la Ley La Fragua del mismo año, la Ley Lerdo de 1856, la Ley Iglesias de 1857, la Ley Ocampo de ese mismo año, la Ley Orgánica del Registro Civil de 1859, la Ley de Cementerios, también de Matrimonios y de Días Festivos, la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos de 1859, la llamada Ley sobre Libertad de Cultos de 1860, y la Ley de Hospitales y Beneficencia de 1861, junto con la Ley de Comunidades Religiosas. Este fue el esquema que realizamos en clase. Les grabé un video en nuestro canal de YouTube, Alex Medellín, respecto de la Guerra de Reforma, o la Guerra de Tres Años, y realizaron algunas actividades para comprender el tema. Elaboramos un mapa de la República Mexicana para distinguir los territorios ocupados por los liberales y por los conservadores en esta llamada Guerra de Tres Años. En unos renglones les pedí que anotaran su opinión acerca de esta guerra entre liberales y conservadores, el papel de la Iglesia Católica, y la crisis política que existió a finales del siglo XIX. En la pugna entre liberales y conservadores surgieron dos documentos de carácter internacional, no ratificados, no válidos, pero que sí tuvieron una intención, el Tratado Macleino-Campo y el Tratado Almonte. El primero pretendido por los liberales y el segundo por los conservadores. Prácticamente de manera inmediata, al fin de la Guerra de Tres Años, un nuevo acontecimiento cubría el suelo republicano, pues un grupo de conservadores acudió a Europa para hacer la invitación a un príncipe europeo, a un integrante de las familias reales, para que gobernaran el país. Entonces, en México se establece el llamado Segundo Imperio e inicia la resistencia republicana liberal. Y aquí, a través de una historieta, mi alumno plasmó este llamado Segundo Imperio, esta guerra, otra más, de México en el siglo XIX, y la resistencia que se inició para expulsar a los invasores. Aquí finaliza la historieta de mi alumno, en donde Napoleón III apoyaba estas intenciones monárquicas en el país, esta ocupación, concluye la guerra de secesión en los Estados Unidos, y ahora sí, de manera abierta, nuestro vecino país comienza a opinar, a participar de estos eventos. Benito Juárez inicia un gobierno itinerante por todo el país para evitar caer prisionero de las fuerzas de Maximiliano. Y finalmente, Carlota, al retirar Napoleón III de su apoyo, sale en la búsqueda de ayuda europea y pues no logra tal propósito. Maximiliano es fusilado, junto con otros mexicanos, y con esto, en julio de 1867, se da fin a la ocupación e inicia lo que se conoce como la República Restaurada. Al final del estudio de estos temas, le solicité una especie de ensayo respecto de esta etapa, muy agitada de nuestro país, muy crítica, no solamente de una guerra civil, de una guerra interna, sino también la invasión extranjera, y aquí mi alumno anotó sus opiniones. De manera rápida vimos la restauración que pretendió Benito Juárez de la República, su enfermedad y su fallecimiento, la crisis política que se generó entre Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada. Esta situación llegó al arribo al poder por parte de Porfirio Díaz Mori y comenzamos a revisar cómo en una sucesión de elecciones y reelecciones se convirtió en una dictadura, cuando México siempre había pretendido una vida democrática. Quiero destacar este dibujo coloreado que mi alumno realizó respecto del fusilamiento de Maximiliano. Le tituló Fusilamiento de los 3M, porque les explicaba que fusilaron a Maximiliano de Habsburgo, también a Tomás Mejía y a Miguel Miramón. Todos tienen de alguna manera incluida la letra M en su nombre o en su apellido. Bueno, al explicar el desenlace que Carlota tuvo en esta intervención y tanto el rechazo de los apoyos que ella buscaba en Europa por parte de la Iglesia Católica, del Papa en el Vaticano, por parte de Napoleón III y de otros príncipes de casas reales en Europa, pues les comentaba que Carlota pierde la razón y es recluida, es enclaustrada, en donde va a fallecer hasta el siglo XX. Entonces, mi alumno aquí ilustró este encierro, este aislamiento de quien fue emperatriz de México. A través de un esquema de espina de pescado o de espinas de pescado, anotaron mis estudiantes las causas y consecuencias de la Revolución Mexicana. Por un lado, las causas y del otro lado, las consecuencias de este proceso histórico, de este proceso social, que amaneció en México en el siglo XX. Posteriormente, desarrollamos parte de las causas que dieron paso a la llamada Revolución Mexicana. Por un lado, la consolidación del porfiriato, de una política basada en la ciencia, entre comillas, pero con un atraso significativo en la parte social. Igualmente, a través de una tabla de dos columnas, anotamos el desarrollo económico que se vivió durante el porfiriato y el desarrollo social, para que contrastaran el progreso en un sector de la población, el minoritario, y por otro lado, las grandes necesidades sociales que se estaban presentando. Estudiamos el tema de la oposición durante el porfiriato, de qué manera se fue conformando un rechazo, un pensamiento crítico hacia las políticas de Porfirio Díaz y su permanencia en el poder. Incluimos una biografía de este personaje muy polémico en nuestra historia. Finalmente, precisamos las causas de la Revolución Mexicana, ya vistas de una manera integral, de una manera en la que entendieran las razones de este levantamiento armado, otro más en la historia de nuestro país. Estudiamos tanto el inicio de la Revolución Mexicana, que mi alumno plasmó en este esquema, así como también el desarrollo de este evento, de esta lucha armada, otra vez entre mexicanos, unos que buscaban una transformación del país y otros que buscaban conservar ciertos privilegios. Y al centro colocó la bandera del movimiento, sufraje efectivo o no reelección. Por medio de un esquema de serpiente en el que su movimiento plasma refiere el ascenso o descenso del movimiento histórico o su estabilidad, lo que da forma a una serpiente para entender estos eventos de la Revolución Mexicana, porque no hubo uniformidad y fue una historia lineal, lógica, sino que enfrentó a caudillos con diferentes puntos de vista. Y en este caso iniciamos con el gobierno de Madero hasta llegar a la decena trágica. Miren, el movimiento del esquema de serpiente refleja la historia del país con sus altibajos, con sus periodos de crisis y le da forma a este esquema. Posterior al asesinato de Francisco I. Madero y de su vicepresidente José María Pino Suárez, entre otros, plasmamos la guerra de facciones entre constitucionalistas y convencionistas y entre otros caudillos que fueron surgiendo, como el zapatismo, el pillismo, el oregonismo, el carrancismo. Y también en esta imagen, pues el alumno refiere lo que estaba entendiendo de este proceso histórico. Igualmente, con nociones del esquema de serpiente, describe este movimiento y finalmente, en el esquema, se llega a la publicación de la Constitución de 1917. Usamos un cuestionario para estudiar este periodo de la Revolución Mexicana, prácticamente en su etapa final, para llegar a la década de los 20s, pero quise que conocieran estos eventos, estas guerras, estas luchas entre caudillos, la muerte de Carranza, de Zapata, del propio Francisco Villa, la publicación de la Constitución del XVII, el grupo del norte, el grupo sonorense, cómo se fueron conformando, integrando y finalmente, pues, disputando y peleando el poder político en el país. Después del cuestionario, elaboramos una especie de cronología de línea del tiempo, vertical, para precisar estos eventos, para identificarlos de manera plena en el tiempo, porque de repente, no sé, es difícil como estudiantes comprender todos estos sucesos históricos, de repente me decían, este, profe, ¿quiénes eran los buenos? ¿quiénes eran los malos? ¿por qué se estaban asesinando entre ellos? ¿por qué la traición a Zapata? ¿por qué la muerte de Carranza, cuando, pues, era uno de los jefes de la Revolución Mexicana? Y, pues, a través de esquemas, de líneas del tiempo y cronologías, fuimos despejando estas dudas. Finalizamos el estudio de este periodo y comenzamos a estudiar la instalación del Grupo Sonorense, el primer gobierno de Álvaro Obregón, de 1920 al 24, después de Plutarco Elías Calles, la reelección de Obregón y su asesinato en un restaurante de la Ciudad de México por un hombre llamado León Toral, y estudiamos el maximato, la manera en la que la Revolución estaba concluyendo en el encumbramiento de un hombre que estaba detrás del poder mismo y que a este periodo de nuestra historia se reconoce como el maximato durante las residencias de Emilio Pautes Gil, y Pascual Ortiz Rubio, Adelardo de Rodríguez, para llegar al cardenismo. A través de este esquema estudiamos el gobierno de Lázaro Cárdenas, el reparto agrario, el llamado Estado Benefactor, el asilo español y los refugiados políticos, la llamada rebelión sevillista, la fundación del PAN, el movimiento sinarquista, la transformación del Partido Nacional Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana y en 1946 la aparición del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, la expropiación petrolera, la nacionalización de los ferrocarriles y la creación de la CTM y la CNC como una organización sectorial del nuevo partido político que surgía de la propia revolución. Estudiamos el sexenio de Manuel Ávila Camacho, de este político posterior al gobierno de Lázaro Cárdenas, de la importancia que tuvo este personaje en plena Segunda Guerra Mundial, el Escuadrón 201, la política un tanto moderada que siguió y obviamente el surgimiento del PRI. Al tiempo que veíamos los acontecimientos históricos de México, vimos la transición de los partidos políticos con la aspiración de formar un sistema de partidos en México, pero también la evolución de un partido político que nos gobernó en gran parte del siglo XX, si no es que prácticamente en su totalidad. Refeccionamos acerca de los colores de la bandera que integró este partido político, de la capacidad electoral vía algunos fraudes, algunas acciones que todavía existen en nuestra política mexicana, una serie de conceptos y de lenguajes y de referencias que hablan sobre la conformación de nuestra vida democrática y que poco a poco pues hemos logrado construir un país diferente. Les comento que el cuaderno de mi alumno concluyó, terminó, ocupó todas las hojas durante este ciclo escolar y entonces me prestó con el que había trabajado durante todo el ciclo, pero terminamos de revisar algunos temas como el desarrollo estabilizador, la sustitución de importaciones, la deuda, la corrupción, el gobierno de Miguel Alemán, los sucesivos gobiernos, Adolfo López Mateos, el movimiento del 68, lo comentamos a grandes rasgos, Díaz Ordaz, obviamente, Luis Echeverría, con su visión del tercer mundo, José López Portillo y la corrupción, la devaluación, la nacionalización de la banca, Miguel de la Madrid Hurtado y el sismo del 85, el fraude electoral del 88, el periodo de Carlos Salinas de Gortari, las privatizaciones, la política neoliberal, el asesinato de un candidato en plena campaña, en Lomas Taurinas, en el norte de México, Cedillo y el Fobaproa, un endeudamiento de empresas privadas, de personas morales y físicas que se convirtieron en deuda pública, el arribo de Vicente Fox como la alternancia en el poder y la deuda que le dejó a México porque ellos consideraban que los cambios no se habían realizado como lo había prometido. En fin, estudiamos y analizamos temas del México moderno y ya no pudimos llegar a este gobierno de la cuarta transformación, pero espero que el tercer grado retomen. Y bueno, pues yo les agradezco en verdad que se tomaron el tiempo para ver este video de Historia de México II en las escuelas secundarias. Realizamos nuestro mejor esfuerzo. Ya no pude compartirles el primer y segundo trimestre, pero lo hice con otros cuadernos de otros alumnos. En este caso fue el de mi alumno, Alfredo Mateos Villa, del segundo A. Estoy muy orgulloso y muy contento con él. Es un buen estudiante y refleja el futuro de México. Muchas gracias. Soy el profesor Alejandro López y hasta luego.